En consideración, los siguientes proyectos de dictámenes o propuestas que hace la Secretaría en los temas en los que lo presenta la Secretaría Técnica. Primero, el fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado con observaciones. ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes estén a favor? La Junta Central de Agua y Sanamiento del Estado de Chihuahua, sin observaciones. ¿Quiénes estén a favor? La Junta Municipal de Agua y Sanamiento de Nuevo Casas Grandes, con observaciones. ¿Quiénes estén a favor? La Junta Central de Agua y Sanamiento de Agua y Sanamiento de Agua. Suma del Ciudad Juárez, sin observaciones. ¿Quiénes estén a favor? Y finalmente la Universidad Tecnológica de Chihuahua, con las observaciones que nos presenta también la Secretaría Técnica. ¿Quiénes estén a favor? ¿Quiénes estén a favor?